Yo soy de los que inmigré en el año 84. Yo me gradué en el Colegio Alejandro del Cordero, busqué trabajo en Ecuador, pero no encontré suficiente, tenía que inmigrar. En esa época, en el 84, 85, la gente venía acá, venía y se convisa a México la primera vez, en tres días ya subí en Estados Unidos. Pero directamente, como ustedes saben, en el 86, el 84, no hubo mucha gente aquí, el idioma no era tan, a pesar que yo estudié allá en el colegio, ¿no? Entonces, a los ocho meses me fui volviendo. Claro que pagué mi deuda y me fui. Pero después volví, después de ocho meses, ya a la segunda venida, hice 45 días. Nos despojaron de Tijuana a México, el carro nos chocó, hubo muertos, fue una historia larga. Por suerte, yo estoy vivo ahora, porque los padrajeros, los choferes se murieron instantáneamente. Y hubo como 20 muertos en esa acción de que nos tuvimos. Y luego, después, ya me legalicé. La tercera vez que me fui, yo me legalicé, dije yo. Justo a las 5 años, me hice ciudadano ya. Luego traje a mi esposa, mi esposa vino ciudadana, mi hijo vino ya ciudadano. Yo estoy ciudadano ya como 25 años ya, en Estados Unidos. Pero independientemente todavía, yo mantengo muchas raíces ecuatorianas. Por eso, incluso tengo mis radios. Radio Girón, ¿por qué puse? Porque me hace falta, ¿no? ¿Valeó la pena? Diría, sí. Si me voy, ya voy. No sé, ya como dice aquí, tengo mi esposa, mis hijos. Ya he hecho aquí, ¿no? O sea, no sé. Ir a vivir es un poquito duro. Yo no pienso que será. Y a pesar que yo tengo bienes allá en Ecuador también, ¿no? No mucho, pero tengo algo que mantengo, ¿no? Nadie, nunca se dice no, pero creo que por ahora no. Bueno, aquí yo, mi tienda, Tienda Ecuador, tengo abierta en el 2001. La radio fue creada quizá por dos circunstancias. Yo cuando puse mi negocio, Tienda Ecuador, en esa época se vendía mucha música, mucho Siri. Pero de ahí, ahorita la música, ese negocio se fue. Entonces, en vista que no había música, yo, mi amigo, usted conoce, Gironejo, Galo Pacheco, él me involucró un poquito en la música. Yo le puse directamente, como yo soy de Girón, nacido, digo, ponle de una radio Girón. Y mantengo, y los logos, el tricolor, el emblema, ¿no? La radio de la ecuatoriana ausente. Y mantengo, o sea, complaciendo a mis amigos, a mis clientes en Tienda Ecuador, es música ecuatoriana. He hecho, como comentaba antes, muchas noticias, hacemos así con asambleístas, amigos, entrevistas. No le cobro, ni que me pague. O sea, eso no lo veo yo así. ¿Quiénes colaboran con usted? Bueno, colaboran amigos. Hacemos programas. Usted ve, en cualquier parte que usted mueva, si quiere hacer algo, hace. Eso es, bueno, en Ecuador yo no digo porque yo vine de 20 años, ¿no? O sea, quizás no tengo. Pero aquí siempre trabajando. Yo en mi caso, Pacheco, hemos trabajado bastante horas. Trabajar 15 horas, 10 horas a la semana, para nosotros no es nada nuevo, ¿no? O sea, trabajamos bastante horas. Y por ende, claro, en caso, no tiene tiempo de diversión. Usted ya no anda mucho en la diversión, ni sale. En nuestro caso, se ve algo, ¿no? Pero, o sea, trabajando. Vamos a ver. Gracias por ver el video.